La basura se ha convertido en uno de los grandes retos de las municipalidades, pero en muchas ocasiones el problema no radica en la operatividad para removerla, sino en la práctica reiterada de muchas personas de botar los desechos en lugares no autorizados. Este pequeño bosque lo conforman casi 400 árboles. Está contiguo al Monumento de la Paz en Autopista Comalapa, Jurisdicción de San Salvador. Encontramos promontorios de basura, botellas plásticas de vidrio y hasta accesorios de higiene personal. Buscamos a las autoridades para saber qué está pasando con el cuido de esta área protegida. El tema que tenemos principalmente con los botaderos y a las entradas de la ciudad, como en este bosque que está en el Cristo de la Paz, digamos en esta zona estaríamos pasando 8 de la mañana. Pasamos 8 de la mañana en todas las colonias que colindan ahí y nos vamos a otras zonas. Entonces la gente de 8 a 4, 5 de la tarde es que nos generan los desechos. Alexander Suriano, director ejecutivo de Desechos Sólidos de la Alcaldía Capitalina, señala que tienen 243 botaderos ilegales identificados. Remover uno de ellos tiene un costo de 600 dólares. A diario se recogen 650 toneladas de basura. El tema de la imagen de turismo que el alcalde le quiere dar en San Salvador es tema de limpieza, es tema de orden, es tema de seguridad en estos espacios. No nos permite hacerlo, no nos permite, ¿por qué? Porque no tenemos el acompañamiento de los ciudadanos, que es parte importante. Cada rato veo yo que tiran así las cosas. No hay una cultura, ahorita la gente del carro tira la basura. La que viene de San Salvador, de donde sea, y como el viento también se la lleve y la trae. En 200 metros, tu lugar de destino estará a la derecha. Pero San Salvador no es el único municipio. En la carretera antigua a los planes de renderos a la altura del kilómetro 9, en San Marcos, allí se ha creado un basurero ilegal a cielo abierto. Fuimos y se lo mostramos al alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Ese es un lugar donde se accesa a Huizúcar, se accesa a Antiguo Cucatlán, se accesa a San Salvador, se accesa a Panchimalco y se accesa a San Marcos. En lugar de dejar la basura en su vivienda para que pase el camión recolector, es más fácil lanzarlo. El Edil Fuentes señala que uno de los caminos es endurecer las sanciones a quienes contaminen el medio ambiente. Nos visita mucha gente que viene del extranjero y se sorprende, de ver basureros o ver a la gente tan tranquila tirar un desperdicio en la calle, porque en otros países eso se castiga drásticamente. Wilson Oliva para Teledos.